Atención a este datito. Hoy, hoy, ahora, ya, ya está en vigencia la ordenanza aprobada por el Consejo Deliberante de Mendi Olasa para sancionar a quienes organizan y difundan por las redes sociales la asistencia de fiestas clandestinas. Multa de 5.000 a 500.000 pesos. O sea, o sea. De 5.000 a 500.000 pesos. No solo organizar, sino el que difunde también la fiesta clandestina. Y el Intendente Salivi me dice acá que va a solicitar que la legislatura haga un proyecto de ley para toda la provincia, con una cuestión similar. Debería ser en toda la provincia. En Mendi Olasa se te ocurre organizar una fiesta. O, si viví en Mendi Olasa, se te ocurre promocionar una fiesta. 5 a 500.000 más. Y hay los pobres chicos que se los ponen, le mandan, le dan retweet. Se comparten en redes. También están incluidos. También están incluidos. No participen, chicos, porque 5.000, pues te meten en una, le digo a los chicos que no lo escuchan, se meten en una cosita de esta y después le van a caer al viejo para decirle, cheme, tengo una multita de 5.000 o de 300. ¡A mí, postrame! Sí. Muy bueno. Bueno, contámelo de Graciela o Grace, para mí era Grace Alfano. Grace, claro. ¿Vieron que ayer contábamos que Moria Kazan se vacunó? Sí. Bueno, ahora también Grace Alfano tiene. ¡Gracias!